No necesitas un nombre, una figura necesitas. A ver, quiero decir una cosa, quiero decir una cosa que es importante, y vos me vas a corroborar, Bavi, no voy a dar nombres, porque estamos hablando de presidentes con reputación, respetados, pero la realidad era que el presidente utilizaba a su esposa para los grandes actos públicos, iban siendo un matrimonio muy bien constituido, y después de determinada hora de la tarde, en realidad el presidente se iba a vivir con su verdadera pareja. O que estás hablando de otro presidente. Pero bueno, no le quiero poner nombres, espero que no lo pongas vos tampoco, pero muy conocida la historia. De otros, no, de otros, y de vuelos presidenciales, donde era la novia de uno, pero era la amante del presidente. Mirá, en esto conocemos todo, no tenemos videos ni fotos como tiene la SIDE, conocemos las historias que son muy sabrosas, pero lo que sí pasa con los presidentes de la Argentina, que ninguno se anima a tener una Lorenza al lado, como la mujer de Alfonsín. Todas tienen que ser top model, o lucir, y fíjate que la sacan cuatro páginas de la revista, cinco del Parque de la Quinta con los perros, que más parece un desfile de moda que una primera dama. Teniendo en cuenta lo que estás diciendo, además hablaste con una de las fuentes, a mí me da muchísimo dolor también ver cómo Alberto, si lo habló contigo y con otro periodista, está tratando de empiojar una causa cuya bandera le está quedando muy arriba, pese a que hizo uso y tal vez abuso de esa bandera. Digo esto porque, porque una mujer así sea acompañante, o así haya hecho abuso de los privilegios de determinado momento del poder, nadie le da derecho a levantarle una mano, si no somos funcionales a un discurso de este presidente que dice el machismo no existe, y es peligroso. Esto cuando empezó te dije, esto cuando empezó te dije, hablé con Alberto y no le creo nada. No estoy para defender a Alberto, ni mucho menos, porque si no me van a tildar los pañuelos verdes, no lo defiendo. No, igual no mezclemos, aunque las manchas sean pintadas. Pero no, no, no mezclemos los temas, ya tenemos suficiente con la violencia de género de Alberto Fernández a Farid Alláñez. No, no, pero tiene que ver. No metería ningún pañuelo de ningún color. No sé, no, pero no sé. Sí. Decime. No, pero, 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 te voy a explicar por qué. Todo tiene un fundamento. A ver. Porque da casualidad, no sé quién dijo que tiene que ver los pañuelos verdes, con que un gobierno que ha luchado por los derechos de la mujer y se ha inmolado por los derechos de la mujer y una de las banderas y el estandarte fueron los derechos de la mujer y el hombre cobarde y todo, termina de esta forma ruin. Por eso hablo de la lucha contra la misoginia y contra esto y contra el otro. Perfecto. Pero, Babi, perdón. Un segundito, un segundito. Un segundito. Un segundito. Sos un hipócrita. Babi, te propongo ver una nota. Creo que ella en la nota habla de este tema o menciona de alguna manera una nota que le hicimos a Julia Mengolini. Después, por supuesto, volvemos al piso y seguimos hablando. Vamos. Nota con Julia Mengolini. Bueno, Julia, preguntarte puntualmente por la denuncia de Fabiola hacia Alberto, cómo tomaste, cómo te cayó la noticia. Bueno, terrible. Qué sé yo, más que decir lo obvio, que le caiga todo el peso de la ley que corresponda. Obviamente, si se comprueba, que le pegó. Me parece que Alberto Fernández, evidentemente, fue una persona que no estuvo a la altura de ser presidente de este país. Fue un mal presidente y, evidentemente, también de una bajísima calidad moral como persona. No, me parece que en el comunicado él niega lo que niega los hechos. Y, bueno, eso va a tener que contrastarse en la justicia. Seguramente, por lo menos de acuerdo con los trascendidos, hay pruebas. Con lo cual, me parece que es un comunicado que, en el caso de ser mentiroso, todavía estamos en una república, se supone que todavía Alberto sigue siendo inocente, porque se presume la inocencia. Pero será un comunicado de patas cortas. Ya la palabra de Alberto tiene poquísimo valor. Eso de que ella fue a hacer la denuncia al Ministerio de las Mujeres y no le dieron bola, eso sí me cuesta creerlo. Eso sí me parece que van a tener que demostrarlo. ¿Qué carajo tiene que ver el feminismo con que Alberto le haya pegado a su mujer? O sea, lo único que tiene, lo único nos da más la razón, en todo caso. Bueno, ahora se preocupan por la violencia de género, ahora se espantan porque un hombre le pega a una mujer haciendo uso y abuso de su poder. Además, ¿qué responsabilidad se le pueden dilgar a las miles de pibitas que se colgaron el pañuelo verde en la mochila para ir a conquistar el derecho al aborto? Bueno, ¿qué tienen que ver con Alberto Fernández? En todo caso son exactamente lo contrario. O sea, son la demostración de que tenemos que... Alberto y sus golpes serán la demostración de que nosotros tenemos que insistir, que tenemos que seguir adelante. Fabiola no quería hacer la denuncia. Ella al principio había dicho, no, no quiero hacer la denuncia. Terminó haciéndola. Yo creo que también, eso ustedes ya lo deben saber, son delitos de acción privada, son delitos que si la víctima no hace la denuncia no se pueden investigar. Finalmente Fabiola hizo la denuncia absolutamente presionada por los medios de comunicación que ya habían dejado trascender una cosa que ella no quería que se trascendiera, revictimizándola. Bueno, ahí está, ahí la escuchabas a Julia Mengolini, Babi. Yo podría decirte lo que dijo de haberlo entendido, pero realmente, te juro, no la entendí lo que quiso decir. No entendiste lo que dijo. Cuando yo hablé de los pañuelos verdes, hablé de lo que aprendimos. Ella mete a las pibitas los pañuelos verdes con la revictimización y encima le saca responsabilidad al Ministerio de la Mujer. O sea, las quintas nuestras no se tocan. Precisamente, esto está hablando de la degradación de un momento y de un gobierno y de un montón de gente que defiende lo indefendible. Pero la verdad que no lo entendí. Me gustaría esta noche tranquilo desgrabarlo. Te comento, porque tal vez te enteraste de la declaración de una, pero no de la otra. Habló Eli Gómez Alcorta y a Yelen Mazina. Fueron las dos ministras de Mujeres, Géneros y Diversidades Sexuales de nuestro país. Ministerio que hoy no existe ni como subsecretaría porque fue cerrado finalmente, diciendo que en ningún momento Fabiola se comunicó con ninguna de las dos, ni con su primera línea, si no se hubiesen enterado de forma directa. La versión era que la habían desalentado de hacer la denuncia. Claro, y eso sería gravísimo. 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 Esto, digo, por un lado, citarlas a ellas, está en Twitter igual en el caso de uno y una entrevista en el caso de la otra. Y hoy por hoy también es muy curioso, por eso digo, cómo una cosa se conecta con la otra, que el vocero presidencial ayer, me parece tal vez sin conocer demasiado cínicamente, dice ante casos de violencia, llamar al 144, cuando precarizaron, vaciaron en contenido, echaron 70 trabajadoras de la línea de ayuda y es como tener una cámara de seguridad en una calle sin que tengas un patrullero o alguien que te asista si ve un robo, si vos tenés una línea y no tenés recursos para el plan Acompañar o para hacer refugios o para dar un mínimo sustento, es un poco al pedo. Igual, Bavi, más allá de tu chicana, Mengolini, es claro lo que dice. A ver, si te escuchamos, Bavi. A ver, contámelo. A ver, que hayan militado el feminismo durante el gobierno de Alberto, no las hace cómplices ni apoyan lo que hizo Alberto después, porque además no lo sabían en ese momento. Nadie, nadie, no. Y es más, ellas ahora quieren ir por todo contra Alberto, que es lo lógico. Esto, pará, pará, esto es más largo, esto es más largo, tiene que ver con la cúpula. Acá han desaparecido mujeres que nadie buscó, pero no importa, porque nos vamos muy atrás. Hablemos de lo que está pasando ahora con Alberto. Pero cuando se dice el ministerio, Claudia Ferro, ahí a cuatro cuadras del canal, desaparecida, nunca más apareció, nunca vi una manifestación, un pasacalle pidiendo por la vuelta con vida de Claudia. Bueno, no importa. Lo que sí te estoy diciendo es que estamos tratando de salvar los ministerios y no a la mujer, a la persona. Lo único que falta es que dudemos de Fabiola y que se pongan todas cooperativamente. No, para nada. Pero un ministerio, Bavi, ¿sabés qué te da territorio y presupuesto para poder trabajar? La política es presupuesto. Si no es simplemente, qué sé yo, un postulado, un eslogan, de alguna manera te da territorio y presupuesto. Bueno, un poco fue el postulado y el eslogan. Si no, no hubiese estado Alperovic sentado en el Senado hasta último momento. Te da... Está condenado. A ver, chicos, se usó después, pero hasta último momento estuvo en el Senado. Por eso, no importa. Hay que discutir muchas cosas. Lo que hay que discutir ahora es que no hay que abandonar a Fabiola, que dentro de una semana Fabiola no pase a ser una bailarina de caño que le pegaba con el caño a Alberto porque además también tengo muchas versiones de Alberto llevar a algunas chicas a la quinta y todos preguntaban a mi Fabiola qué pasa con la lleva, ¿entendés? Entonces, hay que preguntarse muchas cosas. Se llegó a sospechar si ahí adentro nos hacían unas congas terribles. Y puede haber pasado, claro. Entonces, creo que tiene que hablar Fabiola. A mí me encantaría que hable Fabiola, ¿no, Alberto? Y explique la verdad, pero así, ya que nos jugamos y nos tiramos al precipicio, contemos todo. ¿Por qué me pegó? ¿Por qué? Porque, mira, un hombre bien nacido no se atreve a levantarle la mano a la mujer. ¿Por qué no? No puede. No puede. No puede explicar por qué le pegó. No hay un motivo para pegarle. No hay razón. No, no, no. ¿Por qué este tipo reaccionaba como... Claro, ¿por qué reaccionaba como reaccionaba? Bueno, pero eso no hay explicación, digamos. Si no es... Claro, escúchame, Fabi. ¿Querés aclarar esto que acabás de decir? Porque se portaba mal. Claro, no, no. Para aclararlo, porque si no te van a decir que... Pero claro. Pero no hablé de los golpes. No, no, no hablé de los golpes. ¿Qué lo llevaba Alberto a ser violento? ¿Cuál fue el disparador? ¿Qué lo llevaba Alberto a ser un conejo delante de la cámara? Pero a los tipos violentos... ¿Cuál fue el disparador? Los tipos violentos son violentos, digamos. Tienen este problema fatal en donde se les suelta la cadena y agreden a su... A ver, ¿qué te contaron? Alguien me contó que Fabiola estuvo cuatro meses sin salir por la cara desfigurada. Ah, la pelotita. La cara desfigurada. ¿Cuatro meses sin salir? ¿Eso te dijeron? Bueno, ahí tiene que hablar el médico de... Cuatro meses que no se la veía. Claro. Y según el doctor Zin, que sería bueno consultarlo, el médico de la Quinta estaba prestado para no hablar. Es muy grave esto que estás diciendo, Fabi. Perdón, el doctor Zin lo publicó en su Twitter. ¿Qué publicó? Busquen el tuit del doctor Zin donde dice que habría estado complicado para dar declaraciones. El médico de la Quinta de Oliva. Casa Militar tiene un médico acá. Va a ser citado sin ningún lugar a dudas. Sin duda. Sin duda. Tenemos una nota a Nancy Pasos y a Analia Franchín. Pero antes, Ventura, vos querés meter... Sí, quiero meter una... Yo creo que Babi a lo mejor puede manejar la información y... Porque yo no lo tengo definitivamente chequeado, no lo tengo confirmado, pero alguien me dijo que en los últimos tiempos de Fabiola en la Quinta de Olivos había una línea directa de ella para con Cristina Kirchner. Mirá. como que Cristina sí estaba preocupada por la situación de Fabiola, que había conexión y que a partir de esas comunicaciones se había quebrado, digamos, o se había agudizado las diferencias con Alberto. ¿Qué sabés de eso? No, yo no sé nada, pero Cristina lo dijo. Cuando dijo, yo puedo mostrar mi teléfono, mirá lo que había en el teléfono de ella, de él. Ahí está la respuesta. Yo creo que... Claro. Cristina dijo, yo puedo mostrar mi teléfono. Ahora, cuando se mostró el teléfono de la secretaria apareció esto de Fabiola. Hay que ver cuántas cosas se ocultan en esos teléfonos. Le pregunto, Babi, que está Jorge Monasterci, que sabe un montón, ¿no?, de derecho penal. Si, por ejemplo, la ex presidenta, cualquier otro funcionario, supiera acerca de esta violencia de género como funcionario público, ¿tienen la obligación de denunciar lo que a priori se entiende como delito? No, en el caso de la vicepresidenta, es decir, tiene obligación de denunciar delitos que conoce que tienen que ver con su ámbito en el ejercicio. Esto no tendría la obligación y aparte, teniendo en cuenta de alguna manera que hablamos de un delito de acción pública pero de instancia privada, la parte es la que tendría que hacer la denuncia penal en esta circunstancia. Diferente es cuando por algún hecho que ocurre toma intervención, por ejemplo, la policía interviene y el juez lo que hace o el fiscal o en la comisión le preguntan si quiere instar o no a la acción penal. El médico, por ejemplo, el médico de la unidad médica presidencial que uno supone si recibió un golpe habría atendido a Fabiola. ¿Tiene obligación? Mira, Diego, justo está este post que están mencionando. La unidad médica presidencial del gobierno anterior debería informarse si alguna vez atendió por lesiones a la señora Yañez. Me cuentan que alguna vez ocurrió pero claro, ¿qué lo van a negar? Claro, la pregunta es el médico, el titular, uno supone que la atendió si es que sufrió los golpes que se dice que sufrió. ¿Tiene obligación o es parte de su secreto profesional no acercar eso la justicia? Pero tiene que urgente todo lo que pasa en la quinta se tiene que hacer un informe. Por supuesto, si un médico atiende a una mujer golpeada y la mujer dice bueno, me pegaron una trompada tiene que hacer un oficio de denuncia. ¿Pero vos pensás de verdad que todo está escrito lo que ocurre o lo que deja de ocurrir? Me parece que es un... No. Se me ocurre que ahí describen lo que quieran. Nunca los periodistas hablan de las puertas laterales de la quinta que da sobre Villate y la otra calle donde entraba gente sin granaderos y hay un montón de chicos vamos, no jodamos, hay gente que tiene entrada y no tiene salida en el fin de semana, no jodamos, porque parecemos tontos y la quinta es de todos nosotros. Después de Menem para acá en muchas oportunidades la quinta se ha transformado en un boliche bailable. Entonces hay que empezar a hablar con la verdad. Creo que tenemos que empezar a contarle a la gente porque si no nos desayunamos con estos hechos como el de esta mujer y decimos ¿cómo hizo eso? Lo que pasa que hay un abismo, Babi. Hizo eso porque son así, esto pasó. Que sea un boliche bailable a priori no es un delito ahora que haya situaciones de violencia de género es un delito y con una pena alta. Ojo porque... No, es que no tiene que ser es que no tiene que ser ni un boliche bailable ni tomar merca en el boliche bailable ni golpear mujeres en el boliche bailable ni llevar mujeres hacia el amor. Tiene que ser la quinta presidencial de Olivo donde va el presidente. Lo segundo es delito. Lo segundo que dijiste es delito. No transformar en nada, viste. Aprovechando que está el doctor Monaster... Todo delito. No transformar en nada, viste. 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 Gracias.